Médicas que una vez dijo el perclaro poeta Margarito Cuella cuando recibió uno de sus incontables premios literarios. Gracias. Antes que nada yo quisiera dedicar esta ceremonia a un amigo entrañable, joven, él a pesar de su edad que ha sido una gran luz en nuestra trayectoria y que hoy tiene una experiencia asíada en su vida, pero que estamos muy cercanos con él siempre y que es un universitario de estirpe. Me refiero a licenciado José Cristóbal Fernández Piroga, mejor conocido como licenciado Pepe, un universitario de estirpe que queremos decirle, quiero decirle que estamos con él más que nunca. Y enseguida obviamente agradecer esta ceremonia que no es solamente mía, no se puede hacer sin la compañía de los amigos aquí presentes. Pero antes de seguir, quiero también en esta oportunidad pedirle perdón a mis hijas que se encuentran aquí, Ana y Alma por el tiempo robado. Ellas crecieron junto con oficio, entre enfrenta, tinta y han estado conmigo siempre, a pesar de que no estoy con ella a veces por toda la actividad periodística que roba siempre tiempo. Ana y Alma son mi sustento, son mi vida y perdónenme por el tiempo que no les he dedicado. Y seguir agradeciendo en esta trayectoria periodística, editorial, literaria, a quienes me han conducido en este camino. Se encuentran dos personas que desde las redacciones me enseñaron lo que son los cuadratines, los golpes, las cabezas. Me refiero al maestro Daniel Dimas Segovia, aquí presente, y a Facundo Ríos. Facundo, ¿dónde estás? Ya te olí. Y tantos amigos que han estado aquí y que nos han dado siempre el apoyo del maestro Orlando Guzmán, aquí presente, que con sus consejos nos dice, hazle así, hazle de esta manera y no te hagas chiquito. Bueno, y a tantos poetas, escritores, activistas sociales que han combinado la actividad social por la democracia y la construcción de un México con justicia, que es lo que necesitamos hoy más que nunca y que engloba todas las luchas de tantas personas, trabajadores y también escritores. Entonces, quiero agradecer también a una persona que nos apoya, que a veces se me desespera, pero que le digo, si va a salir el cheque tan ansiado, me refiero a mi rentera, aquí presente. Y, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a mi gran amigo, Rogelio Villarreal, a Pepe, a quien también conocí desde chiquito, bueno, no tan chiquito, ya estaba empezando de reportero, a su papá, gran amigo, y por favor, Rogelio, te pediría que le des las gracias al señor rector, Jesús Sáncer, por esta ceremonia inmerecida. A Nacho Zapata, que por ahí debe de andar, siempre activo, Nacho, al pie de la caguama, perdón, de la lucha social. Y al Chepe, a Anita Mata, tantos amigos que no quiero seguir mencionando, a Pedro Castellanos, que quedó de venir y no lo veo. A Memo Gómez, a mi hermano, Rogelio Ojeda, fundador de la revista, junto con Armando. Se han sumado después otras generaciones de poetas, como mi gran amigo Armando, aquí presente, a Rubio, que lo tuvimos ahí exiliado en una bronca política que se metió como siempre. Y quiero decir que seguiremos insistiendo en este esfuerzo, porque estoy convencido de que la lectura, y sobre todo la poesía, que es nuestra forma primigenia, sin mucha mayestática, ni locuraciones vacuas y superfluas, es la única forma de combatir la violencia, la situación de injusticia que vivimos ahora, ahora, en estos tiempos tan haciagos, tan difíciles, y que la poesía, con la democracia, con el trabajo de los ciudadanos, porque al final de cuentas el poeta también es un trabajador y un ciudadano, es la única forma de combatir la violencia, la injusticia, lo propio, que nos han metido los malos gobernantes, gente que no quiere a México, y que le apuesta a otros intereses, y no a servir a los ciudadanos. También a aquella gente que nos ha adelantado en el camino y que nos ha dejado lecciones importantes para seguir nosotros con este empeño de aquel viejo sueño que tenemos nosotros y que aún creemos, transformar el mundo, hacerlo más justo, más equitativo, más afectivo, en donde la amistad, la justicia, la fidelidad, sean los factores importantes y no lo que estamos viviendo ahora. La literatura, la poesía, es una forma también de sensibilizarnos, de abrir los ojos, y el periodismo es la voz de aquellos que no tienen voz y que merecen estar en las páginas mostrando todo su dolor, todas las pesadumbres que han vivido. Y claro, todo reunido, nos da siempre el grado de esperanza que necesitamos, el optimismo para decir que aún podemos caminar en medio del pantano. Y que un nuevo amanecer siempre nos está esperando y que nosotros con los brazos abiertos debemos darle la bienvenida a ese mañana de justicia, que es una frase que engloba todo lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, esto no se nos va a dar.